Música Vamos a hacer un círculo aquí Vamos a ir cogiendo las ramitas que sean un poquito rolanditas ¿Vale? Y las vamos a poner para que hagan un círculo ¿Vale? Unas con otras Mira, esta Camila es redondida Mira, sí No, esto todavía no Todavía no Primero los palitos Yo busqué este Yo busqué este Te lo debes decir Muy bien este, Camila Tú esto Música Bueno, antes de atarlo Mira, vamos a enfocar Cómo está quedando Música 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 ¿Verdad?